Muy buenas chavales y bienvenidos a Pokémon Diamante Random Lock ¿Qué os creíais? ¿Que no había vídeo hoy? Pues sí, sí había vídeo Último vídeo del año, vengo con camisita y todo ¿Vale? Porque estoy grabando esto casi a las 9 y media de la noche ¿Por qué? Porque esta tarde he hecho un directito de Overwatch Que si os mola el tema podéis verme en el directito de Overwatch, ¿vale? Tenéis que estar suscritos, tenéis que estar suscritos porque lo hago de vez en cuando Y nada, aquí estamos con nuestro pedazo de... lo voy a poner Con nuestro pedazo de Charmilion, está Juan, ¿vale? Todos muertos, que aún me acuerdo del episodio anterior Todos muertos y nada, vamos a ir para abajo porque ya tenemos la medalla Que por cierto, no he... sí, he actualizado el layout No he sido tan tonto, he actualizado el layout Vale, lo primero que tenemos que hacer es curarnos como unos condenados Ahí estamos, vamos a darle rapidito Hola, bienvenido, si quiero... ahí estamos Curamos a todos pero que vamos, que en verdad van para la caja de muertos Venga, llorad un poco por ellos Pece de alguien Vamos a dejar... vamos a dejar a... Otro Francisco Ahí está, vamos a dejar a Monferno Vamos a dejar a Pablo Y vamos a dejar a Lucas Y nos quedamos solo con Juan Triste Triste despedida Pero es lo que hay Sigo también todavía con un trancazo que flipa Pero bueno, el Nuzlos no ha acabado, ¿vale? El Nuzlos no ha acabado O sea, ahora en teoría A ver, ¿qué hay por aquí? Una estatua Vamos a verla ¿Qué pone? En la estatua hay algo grabado Creación de día ¿Quién concibió el tiempo? La risa lleva a las lágrimas Y viceversa El tiempo fluye La bendición de día El texto es casi... hay partes completamente Total No sé plan de qué ir Me imagino que será... Pues yo qué sé Vamos a entrar en esta casa ¿Por qué? Pues no lo sé Para hablar a ver si hay alguien Hola Veluxo fue fundada en tiempos remoto En honor a un antiguo Pokémon Aunque muchas cosas han cambiado Su esencia se mantiene Y espero que siga siendo así Hola Hola mujer ¿Has visto ya la estatua Pokémon? Ahí se celebran muchos festivales Cuando yo era pequeña Pues me parece que no nos dicen nada interesante Vámonos para aquí Me imagino que será por aquí ¿No? A ver ¿Hay algo por aquí escondido? No No hay nada por aquí escondido Bueno Si el muñeco quiere No No hay nada por aquí escondido Vale A ver Ruta 211 ¿Vale? Vamos a ver Si tenemos Pokéball Sí Tenemos una Superball Y otra Pokéball Tenemos a Juan No sé en qué nivel estará aquí los Pokémon Pero bueno Venga Mi primer Pokémon de ruta Último Un Venonar Tío Mira si tiene tóxico Si tiene tóxico Me vale Vale Giro fuego Le hará mucho daño Tengo 10 niveles más que Eddy 10 10 niveles Le voy a hacer un giro fuego Inofensivo Por favor Giro fuego Inofensivo Por favor Ah Perfecto ¿Qué? Se recuperó Vale Si le hago otro No lo matamos Vale Giro fuego Si le hacía un defecto Pero no le quita nada Vale Giro fuego Hemos fallado Me he dado una media patada Bueno Giro fuego Ahí está Te ponen Rogue Ahora está perfecto Afilar Vale Se subió el ataque Giro fuego No lo mata Vale Bolsa Pokeball Usamos la Pokeball Uno Uno nada más No le quita nada No le quita nada No sé Vamos a lanzar la Superball Tío No sé Está nivel 14 ya Uno Dos Tres Vale Venona se viene al equipo Vamos a ver Que remontamos Que remontamos Ah Remontamos Vale Y que nombre se va a llevar Este Pokémon Voy a ir a mi canal Vale Porque Si Porque ahora mismo no tengo ni idea Si quiero un mote Vale El audio se está un poco buggeando Porque estoy abriendo aquí el navegador Y así es mi pedazo de ordenador Vale Vamos a mi canal Vamos a darle al último vídeo Y vamos a pararlo Si me deja pararlo Ahí estamos Lo paramos Y Vale Se va a llamar Frank Frank Tío Te llevaste El primer Pokémon Que no se ha muerto Vale Se va a llamar Frank Ahí está Fin Bueno pues se une Juan al plantel Ahí está Vamos a curarnos Vale Porque no tengo ganas De que Pase nada Nada extraño Por favor Que necesito Pokémon Un Venon Tío Vaya Mierdaca La verdad Pero bueno Mejor esto que nada También te lo digo Mejor esto que nada Ahí está fuera Y vamos a irnos Otra vez a donde estamos La ruta 211 Y vamos a seguir No sé Exactamente Por qué va a estar en todo juego Lo lazo Vale Vale Voy a quitar El navegador De verdad Pongo el navegador Y parece que Yo qué sé Parece que No Aquí el reloj Parece que me va bugueado Tío O sea Se me para el PC O yo qué sé Seguimos por aquí Hay un montañero No va a destrozar la vida Tú lo sabes Yo lo sé Todo el puto mundo Lo sabe Fíjate como se lanza Se alza El monte Corona Esta impresión Quiero dar yo Vale Pues luchamos Contra el monteñero Que no va a tener Yedus Ni nada parecido Vale Va a tener El Pokémon Mega Ultra Super random Espero que no me saquen Ningún legendario Por favor Que es que ya me mata Un Ralt Vale Un Ralt Sí Un Ralt Vamos a pasar rapidito Un Ralt Vamos a hacer una llamarada Va vaya el Ralt No No quiero cambiar Un Piplu Vale Debería haber cambiado Llamarada Pero Vale Giro fuego Joder mío Giro fuego Llamarada Vamos a picar Vale Llamarada por favor Joder Joder Invite indio Ala Y vemos Somos el nivel 25 El Piplu nos ha dado Un poco de problema Un Lota Inofensivo Porque vamos a huir de él Vamos a curarnos otra vez Saber en serio Vivo acojonado Voy a pasarlo rapidito Para que no sea Tanto coñazo Vale Pero es que ya vivo acojonado Ya la que me dio el Moltres No era normal Es que la que me dio el Moltres No era Joder Juan Ahí estamos Es que la que me dio el Moltres No era ni medio normal Si visteis el capítulo anterior O sea Yo vivía Yo vivía Acojonado Tío Vale vamos a huir Vale nos vamos Aquí podríamos hacer El Corpo Roca Que lo vamos a hacer Ah no Porque lo tenía Plugle Y que hay que ahí abajo Un entrenador Y un Pokémon Mira pasamos Vale Monte Corona Podemos capturar Otro Pokémon Vale Pues tenemos que enseñarle A Venon A La MT Porque si no Era Lo perroca Joder Solo lo puede aprender Juan Tío No me lo puedo Puto creer Tío Vale chavos Voy a sacar A Vale El primer Pokémon Delivir Delivir Perfecto Vale Vamos a hacerle Un giro fuego Inofensivo No lo falle Ahí está Perfecto Vale no le quita mucho Otro Pokémon Uy que lo ha pasado Súper rápido Pero lo vamos a capturar De todas formas Vale Ahí está Pokémon Perdón Que lo había pasado rápido Ahí está Captúralo Delivir sería Perfecto No lo vamos a capturar Tío De verdad Está en rojo ya O sea Está en rojo ya Señor Delivir Señor Delivir Está en rojo Es que no hace ni el amago Tío O sea Más rojo Más rojo y no naces Delivir Más rojo y no naces No por favor Por favor Por favor Uno Dos Joder El filado Me está dando a mí Que No veas Delivir No veas Venga vale Dale 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 Joder Ni uno Yo que sé Que era una O normal Que le gustará más No sé Le gustará más Tampoco le gustan Las O normal Joder tío O normal Yo que sé tío Captúrate ya Captúrate ya Que me bajaba Joder Es que ni uno Vale el filado ¿Cuánto me quita? De 16 a 9 Vale Pues que cambiar Pongamos Joder El filado Que me quita Joder Vale Pues vamos a tener que ir Esto es la polla Tío Un puto Delivir Tío Esto es la polla A ver Vale Tenemos dos opciones ¿Vale? Una Le lanzo la pokeball Se a captura Y todos contentos Dos Huyo No me deja huir Me mata Fran Y huyo con Juan Y tres Vale Hay tres opciones Tres Huyo No me deja Me mata Fran Voy con Juan Tampoco me deja huir Y me mata los dos Y se acaba el nulo ¿Cómo lo veis? Ponedmelo en los comentarios Antes que lo veis Yo creo Que voy a huir Por lo sano ¿Vale? Voy a ir Voy a huir Por lo sano Así que Huir ¿Por qué no? Ahí está Nos escapamos Perfecto Bueno Escapamos también En una cuarta opción Escapamos O eso era la primera opción Yo que sé Un montón de opciones Pues nada chavales No podemos Capturar Venga GG ¿Vale? GG Encima de nuestros Pokémon Super Mega Ultra Debilitados ¿Sabes? Venga Gracias Delivir Te quiero ¿Vale? Eres el mejor Pokémon De un mundo Vaya delidad Ya la tengo Que comprar Pokémon Por si acaso Me caga con los Delivir Te puedes creer Mira voy a sacar Creo que era Plunner Que lo tenía ¿Vale? Así que voy a sacarlo De support ¿Vale? No influye en nada O sea No voy a usarlo Y nada Es como si yo tuviera El Pokémon Solamente de Para coger La Para romper la roca A ver Datos Creo que era Creo que era él No No, no era él ¿Quién lo tenía, tío? ¿La TK? Tampoco es quien lo tenía, tío Yo no me acuerdo O no se lo aprendí a nadie, tío Alguien se lo aprendí, ¿no? No Vale, espérate Vamos a irnos a mover Pokémon Y ya está De más fácil Vamos a ver los datos No, tampoco lo tenía, tío Era Monferno Que sí Sí, golpe roca Era Monferno Vale, pues Vamos a coger Monferno Que no lo voy a utilizar, ¿vale? Pero por el golpe roca Más que no Y vamos a comprar Superval Digo Pokébar Aquí yo De verdad O sea What the fuck, ¿sabes? Porque no hay Superval Correcto No hay Superval No, no Es que le di muy rápido, tío Vale Vamos a comprar 21 ¿Qué? No Vale, 21 Y ya está Cierra la paola Ahí está Bueno, pues Like por mi sobrina Siempre está alguien en mis vídeos No sé cómo lo hago Vale, nos vamos de aquí Tenemos curado, ¿vale? Monferno, pues No valdría El pobre Me gustaría a mí Que valía ese Nos vamos Y Los muertos del débil Que no hemos podido gastularlo, tío De verdad Vale, pues seguimos Rompemos esto de aquí A ver qué nos sale Con cuidado Uy, tío Vivimos Vale, monferno fuera Eh... ¿Really? Sí, sí Voy, voy Vale Eh... Nada No se puede Croconaut También nos podría haber salido un Croconaut ¿Sabes? Pero del débil, tío Del débil Está muy guay, tío A ver si se va a mover por aquí Es que no sé por dónde aquí La verdad A ver, otra loca Nada Vamos a luchar con esta Aunque nos partan los E.T. Uno Un chatu, ¿vale? Le hacemos un llamarada Y el chatu va la mierda Perfecto ¿Qué es? Mofa Vale Perdón por Darlo tan rápido Pero es que estoy dando Un millón de vueltas, tío Un Suicun, loco Un Suicun, tío Adiós, Suicun Vale Pues creo que tenemos que ir a la base de esta, tío Perdón por dar dos mil millones de vueltas, tío Pero desde ayer Estoy con el Vale Ah, claro Tengo que aprenderle la de mi corte Es que soy donto Vale, corte Usar Vale, pues Vamos a aprender Solo Ah, vale Que no puede Vale No puede usar corte Veneno Estupendo Pues mira Ya que hay monfernos aquí Pues monferno Total Es que ya no podemos usar No, por favor Estamos corte Perfecto Vale, y nos adentramos aquí Que es la guarida, ¿no? Del equipo Galaxia Hola Hola, ¿qué tal? No quiero luchar con nadie Porque tengo un Sí, porque voy a tener que luchar con alguien Estamos reuniendo Pokémon Para una visión sorprendente No te entometas Espérate ¿Combates dobles? No me lo creo Lo siento Pero el equipo Galaxia No acepta niños como miembro Espérate No me diga que son combates dobles No me diga tú a mí Que son combates dobles Porque es que ya me muero aquí en medio Vale Son combates dobles Son combates dobles Me cago Vale Llamarada Alcacuna Mega patada Alfurre Vale Llamarada Le da Ahí está Lo matamos Mozarrón Aquí No hace nada Bueno, a mí sí que me Mega patada El ataque falló Me cago en todo Vale Poligón 2 Hace un Llamarada Al Poligón 2 Y otra mega patada Alfurre A ver si sale ya Vale No falla el Llamarada Chaval La polla Vale Fuera el Poligón 2 Ahí está Mozarrón Me va a quitar bastante Oh, Dios mío Dale, dale Con la mega patada Joder, tío Mega patada Alfurre Por favor No lo falles Ese tío Polución Señuelo Se convirtió En el centro de atención Vale Llamarada No lo falla Vamos Juan Joder Butterfree Vale, vale, vale Vale, yo creo que Con un Invite Igneo Y tu Polución mismo Polución no le va a afectar Pero bueno Con Invite Igneo Debería de irse ya A la mierda Vale Vamos, chavales Uff Vale Oh, Flan Nivel 15 Vale, el Clute ha perdido Perfecto Uff Uff La que me ha dado Chaval O sea Temía por la vida de Fran Te lo juro Temía por la vida de Fran Es que no podía cambiarlo Es que no tengo más Pokémon ¿Sabes? Directamente Vamos a guardar Ahí está Perfecto Monferno que no vale para nada Ahí estamos Y nos ponemos aquí Vale, Monferno Nos corte Perfecto Y nos vamos a poner Aquí Y vamos a guardar ¿Vale? Es que no No De verdad que no 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 quiero asignar nada Vale, vamos a guardar Vamos a dejar el capitulito por aquí Sé que ha sido un poquito corto ¿Vale? Más El capitulito anterior También fue más largo De lo normal Pero bueno Datos De 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 resumen de hoy Suscríbete Darle like primero Y comparte el vídeo Eso es lo primero que todo Vale, hemos capturado a Fran El Delivir casi nos mata Así de claro O sea, Delivir ¿Qué le pasa a Delivir, tío? Que casi nos mata, tío De verdad que no tengo ni idea Casi nos mata el Delivir, tío Pero hemos capturado a Fran Así que GG por Fran Y Nada Aquí la guardia del equipo Galaxia A ver qué tal Voy a levear a A Fran, vale Mañana El año que viene No, ya he hecho la gracia, vale Eh Le vearé a Fran Y listo Y a ver qué sale Porque es que Ya veis Cómo está ya el bloque O sea Está a puntito Como no coja otro Pokémon más Ese Delivir Me hubiera venido De puta madre Bueno, qué voy a hacer Chavales Nos vemos el año que viene Otra vez La típica frase Y nada Dale like, comenta Suscríbete Comparte Y que paséis un buen fin de año Adiós Y que paséis un buen fin de año Y que paséis un buen fin de año